¿Qué tal amigos y amigos del canal? Bienvenidos de nuevo a la Coda de Lagartos, soy Álvaro y hoy os voy a traer el análisis completo del último aspirador tipo escoba de la marca Zecotec. Se trata del modelo Rockstar 900 Ultimate ErgoWet. Adelante vídeo. Bien, pues aquí está el aspirador, ahora lo enseño con más detalle mientras voy hablando y bueno, como os he dicho, el nombre completo es Konga Rockstar 900 Ultimate ErgoWet. Como veis, tenéis muchos nombres delante y os voy a decir qué significa cada uno. Bueno, Rockstar es la gama a la que pertenece los aspiradores escoba y luego dentro de la gama pues hay muchos números, siendo 900 el último y el más potente. Luego lo que viene detrás, lo de ErgoWet, ¿vale? El ErgoWet hay varios tipos, está el Ultimate Aseka, que lleva lo normal, luego está el ErgoFlex, que lleva un palo flexible y el ErgoWet, que lleva el palo flexible y además una mopa con depósito de agua. Ahora os enseño todos esos accesorios de forma individual y os voy explicando cada uno. Bien, lo que es el aspirador, aquí lo tenéis, es grande, no es pequeño, ¿vale? Pero lo que lleva es un depósito bastante grande y sobre todo una potencia de aspiración y de succión bastante, bastante potente, convirtiéndolo en el más potente que hay en el mercado. Bueno, tiene dos medidas de potencia que nos indica el fabricante, uno son los 200 aerobatios, ¿vale? Los vatios de aire, que es la potencia total que tiene para aspirar y luego tiene la potencia de succión, que en este caso llega hasta 26.000 pascales, ¿vale? 26 kilopascales o como lo queráis llamar. Es de lo más potente que hay ahora mismo en el mercado, si no lo más potente, ¿vale? En la parte superior tenemos un panel LED muy luminoso, en el cual nos va a indicar exactamente el porcentaje de batería que nos queda, nada de los tres puntitos o los cuatro, aquí nos dice el porcentaje del 1 al 100. Y luego además, como una especie de rueda que hace una circunferencia a todo alrededor, que ahí nos indica la potencia de succión que está ampliando en ese momento. Tiene cuatro niveles de potencia que podemos seleccionar mediante el botón que tenemos, no es un botón táctil, es un botón de pulsar y las cuatro es la potencia baja, la potencia media, la potencia alta y luego tenemos un novedoso, bueno, novedoso es la primera vez que lo tengo, pero creo que existen otras marcas, modo automático. Lo automático, ¿qué es lo que hace? Pues tiene unos sensores en el cepillo y en función de la superficie que estemos aspirando o la cantidad de polvo de migas que haya, él va gestionando la potencia automáticamente. Está muy bien porque yo lo voy pasando por la tarima y si está muy sucio o incluso llego cambio de suelo a la cocina y tal, él va subiendo y bajando la potencia a su antojo. Yo lo estoy aspirando siempre así y la verdad es que está genial porque no deja absolutamente nada por el camino. Bien, el depósito de la limpieza es, el depósito de la basura, por decirlo, es ciclónico y bueno, pues eso que significa cuando entra la suciedad, pues empieza a dar vueltas, va separando las partículas y eso lo que hace es ayudar a tener más potencia de succión. Se limpia muy fácilmente, tenemos que quitar primero el cepillo y luego tenemos un botón que abre la tapa para vaciarlo fácilmente y luego si queremos tenemos otro botón en la parte superior que es la que pone clean, ¿vale? Y es para desmontarlo y quitar los filtros, se pueden lavar, etc. La batería es extraíble, ¿vale? Entonces esto nos da la facilidad de que si al cabo de unos años con la batería ha perdido eficiencia, pues siempre vamos a poder cambiarla sin necesidad de cambiar todo el aspirador porque los que llevan batería integrada es lo malo que tienen, ¿no? Que hay que cambiar todo. Sin embargo aquí nos va a dar la oportunidad de cambiarlo, no sé cuánto vale cada batería, no lo sé porque no lo he mirado, pero bueno, que sepáis que tiene una autonomía de hasta 90 minutos, mucha autonomía, eso siempre es la potencia más baja, pero para que os hagáis una idea, mi casa mide 67, bueno, 70 metros cuadrados y yo lo aspiro en modo auto, bien, ¿vale? Por todos los rincones, etc. Y siempre le queda entre un 60 y un 70% de batería, así que yo creo que una casa de 150 metros la aspira perfectamente con la batería que tiene, directamente sin tenerlo que volver a cargar. Hablando de la base de carga, es de carga rápida y en dos horas aproximadamente vamos a tener cargado el aspirador del 0 al 100. Yo, por ejemplo, como lo suelo enganchar siempre al 60 o al 70, en cuestión de 20-30 minutos ya está cargado, así que es todo un lujo. Bien, en cuanto a los accesorios que tiene, os lo voy a ir enumerando uno a uno, ¿vale? Tenemos el palo normal, el largo, que es flexible, está muy chulo esto porque está súper guay para aspirar por debajo de las mesas o mesitas del salón, por ejemplo, o incluso como yo que tengo el mueble del baño que llega un poquito abajo y queda un espacio y antes con otro no podía maniobrar y aquí entra que te cagas, está muy bien. Ese cepillo es una de las opciones de la coletilla Ergo, ¿vale? Es este cepillo, el que no es Ergo lo lleva rígido, pero bueno. Luego lo que tiene es el cepillo principal al cual podemos cambiar dos rodillos, ¿vale? Tenemos el famoso rodillo Jalisco de la marca CECOTEC, que está muy bien, es el que yo uso para todo. Está especificado más bien para suelos duros, pero vale para cualquier tipo de superficie. Y la verdad es que como hace un roce continuo contra el suelo, pues va, no deja nada. Y luego por si queremos cambiarlo tenemos el otro cepillo, el otro que es el bimaterial, ¿vale? Que lleva silicona y cerditas y lo que hace es recoger mejor para los pelos largos, etc. Pero yo os digo que yo el que estoy utilizando es el Jalisco porque me encanta ese cepillo de que lo tengo en el robot aspirador y la verdad es que deja el suelo muy limpio. Luego además a este cepillo principal le vamos a poder acoplar el depósito de agua con la mopa, ¿vale? Va a presión, lo acoplamos y luego si queremos quitarlo, pues pisamos y tiramos para arriba del aspirador y ya se atina un botoncito que hay que dejarlo pulsado para que vaya soltando el agua y cuando acabemos, pues lo volvemos a soltar el botón y ya deja de caer agua. Es como si soltara el vacío para que fuera vaciándose y humedeciendo la mopa poco a poco. Bien, otro cepillo que tiene es el pequeñito para tapicerías, ¿vale? Es como el grande pero en pequeño. Y está muy bien porque esto está súper guay para aspirar los sofás, las sillas, las camas. No os podéis imaginar la cantidad de mierda y de polvo que sale de una sábana que parece que está limpia a simple vista. Yo una vez a la semana lo que hago es siempre pasar ese cepillo por las sábanas y saca unas micropartículas pero un mogollón y eso es los sácaros realmente que están ahí viviendo con nosotros. Pues ese cepillo es para eso. Otro cepillo que tiene que no lo había visto nunca hasta ahora es uno que tiene así como tres brazos, ¿vale? Parece una pata de alien o de dinosaurio y es esa copla y ¿para qué sirve? Pues por ejemplo para los cabeceros de los sofás, para los cojines, ¿vale? Se adapta digamos a esa forma y entonces sirve para aspirar esa zona que a lo mejor con un cepillo plano pues cuesta más. Está genial ese cepillo, me ha encantado. Otro que tenemos, otra boquilla que tenemos parece un plumero, ¿vale? Lleva unas cerdas bastante largas y en el centro pues lleva la boquilla para aspirar. ¿Este para qué sirve? Pues efectivamente es como esto, es como si fuera un plumero. Para el teclado del ordenador, para encima de las estanterías, etc. Para encima de las estanterías además nos viene un codo pequeñito, ¿vale? Que es el que podemos utilizar para eso. Y la verdad es que está genial, pues vale, con las cerditas, vas levantando el polvillo, además lo vas aspirando a la vez. Está muy bien. Luego tenemos los dos finos, ¿vale? Tenemos uno un poco más gordo y otro más fino que es lo habitual, que además vienen con las cerditas para poder quitarlas o ponerlas. Son para los lugares menos accesibles, ¿vale? Entonces es otro cepillo pues que también está muy bien. Como veis, tiene muchos cepillitos, muchos adaptadores que la verdad es que me han sorprendido porque hay muchos que evidentemente lo van a utilizar una vez a la semana o al mes y hay otros que son a diario, ¿no? Pero esos que van de una vez a la semana o al mes pues están genial porque nos facilitan mucho las tareas de aspirado y lo deja todo más eficiente, ¿no? Porque están destinados a ese uso en particular. Sinceramente no puedo decir ninguna pega de este aspirador. A lo mejor me ha resultado un pelín más pesado que otros. Pesa unos 3 kilos más o menos. Pero bueno, también es cierto que al llevarlo apoyado sobre el cepillo principal y sobre el palo pues ese peso queda repartido en el palo. Tú claramente no lo estás cogiendo en vilo, solo que cuando vamos a aspirar, por ejemplo, pues zonas del sofá, etcétera. Pero bueno, nos ayudamos con la otra mano y luego también apoya. Ya os digo que al final de pasar la casa yo no noto el brazo cansado para ningún momento. No es simplemente a la hora de cogerlo por primera vez, pues dice, o sea, pues sí pesa. Pero luego ya os digo, la forma que tiene pues va apoyando en el suelo y al final no pesa. O sea, se maneja muy bien, va por todos los rincones. Ya os digo, la autonomía me ha encantado. Y la potencia de aspiración pues me parece bestial. O sea, es que aspira todo muy bien. El ruido no suena más que otros aspiradores normales. O sea, tiene el ruido un aspirador convencional. Entonces no hace un estruendo que diga cómo molesta esto. La verdad es que, ya os digo, es un aspirador que me ha gustado. Abajo os dejo el link. Está en torno a unos 370 euros más o menos de precio. Por lo cual es bastante más barato que la competencia a la que está destinada, ¿no? Y si vemos los datos, no he probado por ejemplo el Dyson, pero si vemos los datos de potencia, disrupción, etcétera, el CECUTEC está un poquito por encima. La opción de pasar la mopa a la vez que aspiramos, pues también está muy bien, ¿no? Porque, ya os digo, no sirve para fregar en duro, pero por ejemplo, si echamos un producto limpiador, justo lo que es la mopita, lo humedecemos. Y a la vez de aspirar vamos pasando la mopa, pues ya de paso estamos desinfectando, ¿no? Porque podemos echar alcohol diluido o lo que sea lo que echemos para limpiar. No dentro del agua, ¿vale? Ahí no nos dejan, ahí solo dejan echar agua normal de grifo. Pero sí humedecer o impregnar la mopa para que vaya desinfectando el paso. Todo eso lo podemos hacer a la vez que aspiramos, así que está muy bien. Tenemos que ponerse aspirador y luego pasar la mopa, lo hacemos todo a la vez. Entonces, me ha encantado el aspirador, de hecho, me ha gustado mucho. No tengo nada que decir en contra de él, aparte de lo que he dicho del peso y tal, pero es una cosa que ya os digo que no le tengáis miedo porque al final va apoyado en el sur y no notáis el peso en la mano. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de este aspirador. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos.